Pues vamos justo, vamos justo, venga, rápido, empieza. Bueno, chicos, vamos a jugar al cocodrilo. El juego consiste en que nos vamos a colocar en tipo de ases, para la gargarellón, y se colocan en el centro seis personas cogidas de los hombros de la cadilla, ya como mejor veáis, y luego por suena van a echar lo que yo llamo yo a los cazadores, que con el balón tienen que intentar, solo pueden pasarse el balón, no pueden conducir el balón con el cocodrilo. Y tienen que pasar el balón y golpear al último que está en el cocodrilo. Cuando lo golpea, el que está en el último va a pasarse a la cabeza. Así, hasta que el que estaba primero del cocodrilo, pase de nuevo a estar primero. Entonces ya se intercambian la gargarellón y dan un punto los cazadores. ¿Vale? ¿Habéis comprendido? Y luego también, si los cazadores golpean a otro que no sea el último del cocodrilo, es un punto para los del cocodrilo. ¿Vale? Y si los cocodrilos se sueltan uno, intercambian la gargarellón. ¿Vale? ¿Habéis entendido? Ahora vamos a tomar una segunda 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 segunda. ¿Por qué? 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 Aquí, entonces, tienen que desplazarse intentando que los cazadores lo golpeen al último. ¿Al último? ¿Al último? ¿Por qué golpean al último? Cuando lo golpean, el que está en la cura, vuelve al principio. ¿Vale? Así es hasta que empezamos el fichaje, como los cazadores piquen, que los cazadores cambian la gargarellón. Vais a tener 3 minutos, ¿por qué onda? Y voy a hacer una competición en la que aquí está, para comenzar la Champions, la Liga, la Cupa de Osteo. O sea, va a ir tratando y que vaya ganando, va subiendo y que vaya pendiente va a descender. ¿Vale? ¿20 tío? Estaban allí al principio en aquella bolsa pero eso es lo que tenéis que hacer antes ha ido activo por todos ¿vale? ¡Rofeto! 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 Gracias. Gracias. Venga, clavero, dale escaña que no empieza. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Corto ya? No, sí, siguen cortando. ¡Rafa! ¡Vamos! ¿Te quedan? Bueno, sí. Puedes cortar ya, Antonio. Venga. Claudia, paso.